Desde la plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones habíamos pensado que con motivo de las elecciones sería conveniente que la ciudadanía de Linares sea más consciente de lo que llevan cada una de las candidaturas que se presentan al Parlamento de Andalucía, por lo menos las principales y no todas las principales las que tienen ahora mismo representación en el Parlamento de Andalucía lo que lleva cada una en sus programas que afectan a los mayores bien sea pensiones o complementos de pensiones, bien sea servicios sociosanitarios, bien sea dependencias y tener un motivo más informado a la ciudadanía a la hora de votar que la gente tenga incluso ocasión de participar y poder preguntar poder exigirle a las candidaturas que se comprometan en el cara a cara, que se comprometan en la corta distancia y preguntarle cuáles son sus programas entonces eso solo se puede hacer desde una mesa de redonda con participación de los asistentes la vamos a hacer en el Salón de Actos de Safa Linares a las 5 de la tarde, miércoles día 28 a las 5 de la tarde con la asistencia del Partido Socialista Obrero Español que manda al candidato José La Torre con la presencia del Partido Popular que manda a la candidata Ángela Hidalgo con la presencia de Adelante Andalucía que manda al candidato José Luis Cano y con la presencia de Ciudadanos que manda a Javier Cantalejo entonces esperamos que asista toda la ciudadanía hacemos un llamamiento a que asistan el miércoles día 28 a las 5 de la tarde en el Salón de Actos de Safa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!